Que somos los únicos que desgraciadamente estamos cuidando mucho el teatro. No solamente el señor Borrejo, sino también Colubi, que es uno de los que ahora está haciendo grandes producciones como largo viaje de la noche. Este es un homenaje a Sebastián Llullén. Un homenaje que no se le había hecho y que yo creo que es importante hacerlo. Se le hace con el apoyo, por supuesto, de Andorri Ferreño, que ha sido quien ha movido un poco también este acto para que Sebastián Llullén tenga lo que creo que todos se merecen, que es una butaca. Es decir, una pequeña placa que, como muchos de vosotros sabréis, en este teatro, cada butaca, ahora no porque son nuevas, pero se han cambiado para esta temporada que hemos empezado nosotros, cada butaca tiene el nombre de alguien importante del mundo del teatro. Y en este caso será Sebastián Llullén, que tendrá la fila 5-2, que será su butaca en este teatro. Es un homenaje que creo que el mundo del teatro se lo tenía que hacer a un hombre que ha dado mucho por el teatro, sobre todo funciones como esta. Es una función, como sabéis, que en un principio estaba hecha para dos mujeres, que fueron Amparo Ribelles y Lola Cardona, que lo estrenaron, con un éxito increíble y con un texto que, los que os acordáis, es fantástico. Ha habido un adaptador, extraño adaptador, y yo soy el primer sorprendido, y es lo que produzco la función con él, que es Andorri Ferreño, que ha hecho la adaptación de ese texto para dos hombres. Es algo, en un principio, cuando a mí me lo mandó, muy complicado, que yo no sabía cómo lo iba a restar. Estaba de viaje, no podía venir. Y bueno, me dijo el otro día, me permitió que les diera las gracias por vuestra existencia, y que el mejor homenaje que podemos hacer a Sebastián Llullén es que sus funciones sigan en los teatros de España. Entonces Sebastián, yo creo que es uno de los mejores autores de finales del siglo pasado, y si él hubiera vivido de este siglo, pues nada, va por ti maestro, y que ya tiene lo que tiene que tener, ¿no? Un sillón en un gran teatro que no se muestra. Gracias. Aplausos.